Música Compadrito gallinazo Mi caballo se ha perdido No puede ser, no puede ser La compañera está obedeciendo las consignas de Alan García o las amistades, en todos casos los vínculos estrechos con Jorge del Castillo para que Jorgito pueda encabezar sí o sí la lista parlamentaria de LAPRA nosotros le hemos visto a Jorge del Castillo en la mañana absolutamente altanero, absolutamente soberbio en el sentido de decir que él encabeza inclusive citó un artículo de la constitución política en la cual lo faculta y lo ampara a él a postular entonces con eso le está diciendo Meche Arau no hay nadie aquí, nadie para que me diga que yo no postule ni Armando Villanueva ni Perico Los Palotes señor yo soy el número uno en la lista del APRA, en la lista de la corrupción y se acabó, nadie tiene que meterse en esta designación de mi candidatura primigenia entonces la cosa está así de terrible la corrupción inmensa y descarada la página 2 del diario Perú 21 APRA le da tiempo a Del Castillo donde aparece Jorge del Castillo preocupado ahí en la última parte dice algo importante lo voy a leer estimados amigos dice una pregunta cae por su propio peso se refiere a la fiscal de la nación y su gestión si la investigación debe entre otros temas determinar la motivación del depósito bancario como puede la fiscal de la nación basar su peritaje solo en los documentos entregados por Del Castillo las probabilidades de que Echaís cuyo esposo pretendió postular a la alcaldía de Chiclayo por el APRA haya realizado una investigación minuciosa son bastante desalentadoras entonces está claro, ¿no? Diario Perú 21 tal como les adelantamos a ustedes en este programa considera y nos acompaña en el sentido de que la fiscal de la nación lamentablemente no está haciendo nada de nada en la lucha contra la corrupción y el diario La República también también le ha metido otro mazazo otro combo a Jorge del Castillo acá le ha caído un taclazo pero fenomenal brutal a Jorge del Castillo la primera plana del diario La República dice ¡Zapatazo! Patriarca prista respalda a Meche Armando Villanueva declaró ¡Es el partido! y no mecharaos el que considera conveniente que Jorge del Castillo dé un paso al costado páginas 3 y 4 ¿no? pues ya hasta Armando Villanueva le está diciendo a Jorge del Castillo vete pues no seas sinvergüenza ¡Vete! eso es lo que le está diciendo nos vamos a la página 3 y 4 y dice Araos impone y ya tiene su candidato Giro tras respaldo del partido ofreció a ex-contralor Genaro Matute liderar lista ahí está Mechita Araos ¿no es cierto? con su candidato con su candidato Genaro Matute o sea nos quiere mandar ¿no? nos quiere la cosa está así ¿no? de un lobo mafioso matrero y cuatrero ¿ah? nos quieren mandar al guardián de la guarida de los lobos mafiosos y delincuentes repito en las gestiones de Meche y Araos que acabamos de reseñar nos quiere mandar de un lobo matrero cuatrero mafioso y delincuente político nos quiere mandar a los brazos del guardián de la guarida de los lobos delincuentes y mafiosos cutreros que hicieron grave daño al país o sea de Guatemala a Guatepeor o es que Genaro Matute es el símbolo de la lucha anticorrupción en el Perú no me hagan reír no me hagan reír que resigno pero se me pueden reventar los puntos por favor Genaro Matute recuerdan ustedes que Genaro Matute usaba el auto oficial el auto oficial de la Contraloría General de la República para que su señora esposa lo utilice en actos privados ¿acaso no tenemos memoria? ¿acaso no sabemos que Genaro Matute no hizo nada nada de nada en su gestión durante el gobierno de Alejandro Toledo y por eso Alejandro Toledo hizo lo que le vino en gana en materia de corrupción ahí está Almeida ahí está una serie de personajes negros de la gestión de Toledo y Genaro Matute no envió a prisión a nadie a nadie ese señor se la pasó pues como a él le gustan los cocodrilos él se la pasó como un cocodrilo soleándose ahí y cobrando todos los meses bien rico y resulta que este señor había adquirido el cargo o había llegado al cargo de Contralor General de la República sin tener los requisitos de ley no nos olvidamos de eso no nos olvidamos de eso y Meche Arauz comete ese grave gravísimo error ¿no? entonces así están las cosas ¿no? y también el diario 16 le mete otro puñetazo a Jorge del Castillo en el ojo derecho ¿no? con esta senda primera plana ¿ah? que estamos mostrando a cámaras y se la leemos ¿no? crisis se agudiza en el APRA al borde de la renuncia Mecharao se evalúa retirarse si Jorge del Castillo continúa encabezando la lista parlamentaria Armando Villanueva interviene y emplaza legisladora prita dar un paso al costado así que están las cosas en estos diarios entonces que acabamos de reseñar estimados amigos el buen Jorge del Castillo las trae pues de malas ¿no? las trae de malas por su intención mafiosa hay que decirlo así su intención mafiosa de quererse empernar a como del lugar claro Alan García está miedoso sumamente miedoso de que el vengativo Jorge del Castillo Galvez lo repito el vengativo Jorge del Castillo Galvez ¿no es cierto? se tome su tiempo para destrozarlo a Alan García cuando deje el poder porque Jorge del Castillo no se olvida que fue Alan García el que lo trajo en desgracia con el tema de los petrobaudeos entonces Alan García sabe que es un caso de vida o muerte o Jorge del Castillo sale de la lista parlamentaria y para él es mejor que se vaya preso o simple y anamente Jorge del Castillo se impone y lamentablemente adiós las expectativas de Alan García y va a tener que tomar otras medidas ven tenemos una llamada me dice JC arriba esa llamada nombre distrito buenas tardes amigo David Guaco lo escuchamos lo escuchamos gracias la ignorancia que existe en nuestro país, de consecuencia de que justamente de que los mismos gobiernos han hecho que en una cierta cantidad o cierto porcentaje de peruanos estén dormidos y no pueden alcanzar el grado de corrupción, el grado de la indemnización que existe en nuestro país. Y, por ejemplo, si fuese un congresista como José del Castillo, que no hace nada, hace 35 años que está en el Congreso, ¿qué proyecto tiene el éxito para dar al país? Y seguro, aquí está, y si está en cuenta un congresista de esta categoría, estas razas se hubieran sacado, las razas se hubieran sacado a los gobiernos de los gobiernos. Y es más, es que nosotros como peruanos no nos vemos cuenta de lo que nos está pasando por eso. Porque aquí, aquí un chiste, por ejemplo, si alguna persona en el centro de corrupción, automáticamente nos hagan preso. ¿Saben por qué? Porque la mayor parte, le puedo decir, es que el 99% de su población son profesionales y conocen sus derechos. Todo lo contrario que pasa en el Estado. En el Estado, pues, lo humillan, lo maltratan, lo amenazan, ya que se vengan, 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 ya que se vengan. Pero, a todos aquellos ciudadanos, que se escuchen a lo que viene, ya que se vengan, ya que se vengan. ¡O drinken! Tienen de tratar, de tratar de apuntar ese nudo que tienen en su garganta. No se encarguen, señores. Den sus, mis opiniones, aunque sea un poco, un poco, nada más. Pero yo sé que es muy difícil hablar en la radio. Pero eso servirá para que los demás ciudadanos se pongan en Lima, se pongan en Lima, se pongan en Lima, se pongan en Lima. Lima es un tratamiento de la mayor parte, somos campesinos, somos hijos de policianos. Para que los demás ciudadanos, nosotros hemos salido de nuestras tierras y tenemos que levantar nuestro voto y que para eso nos venimos a Lima, para eso estamos viviendo, para salir adelante. No para también ni tampoco mirarnos, ni nos sigan mirando como hicieron los romanajes que nos llegaron a nuestras tierras y nos las quitaron. Esos señores, pues, quiero que se acabe y quiero pedirles que aquí ustedes llame a alguien que les está tirando la tienda de los ojos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, estimado amigo David Huaco, desde Ginebra, Suiza, siempre opinando, siempre escuchando este programa. Yo se opino favoreciéndolo pues con su distinguida atención. Si tanto crees que sabes, toma, 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 contéstame esta jarana, dale, 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 dale. ¿Qué pasa que no responde? Toma, 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 toma. Te digo que no responde, toma, toma, toma. Te digo que no responde, toma, toma, toma.